Música Cuando la mano me rompe, rompe toda tu vida, rompe eso que me hace, me guiante, en la pasión de maquina, que tú, que tú me gustas, tú, pulso el tiempo, otro segundo más, y yo te tengo posteándome, al lado bailándome, mientras el trago yo le do, a mi papo al lado, y yo, mi unario, 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 mi unario. Llego a la ciudad de todo esto para mí, y y y y regreso a yo a un polo, más nuevo que tengo, de elegancia en ti, me tengo todo siempre, lo más brillante, Llego a la ciudad de todo esto para mí, y yo, mi unario, mi unario, mi unario, mi unario, mi unario, mi unario. Llego a la ciudad de todo esto para mí, y yo, mi unario, mi unario, mi unario, mi unario. Llego a la ciudad de todo esto para mí, y yo, mi unario, mi unario, mi unario, mi unario, mi unario, mi unario, mi unario. Llego a la ciudad de todo esto para mí, y yo, mi unario, 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 mi unario. Y yo marido Y yo marido Yeah Suelta, suelta el bling Mucho Suelta, suelta el bling Cuanto esto Esto es Hey, yo 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 Last High Flow With me on his records